Este vídeo es un breve recordatorio de que esta noche a las 11 y media de la noche, hora española, traemos el desespero del ajo, ¿vale? Un desespero potente, potente, potente para hacer que les rabie un poquito, para hacer que les pique un poquito, para generar movimiento en esas personas. También es un desespero para hacer que te desee, que te desee con ansiedad, con pasión, con vida, que se vuelva loco, que su único pensamiento cuerdo sea para coger el teléfono y llamarte, porque ese es el único trozo de cordura que le va a quedar después de este pedazo de desespero del ajo. Ya lo habéis probado en otros directos, os encanta, me lo podéis por privado, es uno de los más have que tenemos por privado, y hoy lo traigo al directo para que todos y todas podamos disfrutarlo, todos y todas podamos hacerlo, y sea algo más Vox Populi. Durante muchísimos meses lo estuvimos haciendo en directo porque os encantaba, porque os funcionaba, porque os daba toda la vida, y hoy vuelve, además con unos señores ajos, mirad, esto va a picar, chicas, esto ya huele, esto va a picar una barbaridad. De los desesperos del ajo más potentes que voy a poder tener, posiblemente, porque es que mirad cómo están, es que están picantes, picantes, ¿eh? Dicho esto, recordaros, plazas limitadas, como siempre, superchat amarillo, como siempre, podéis pedirlo en un superthanks por aquí, superchat en cualquiera de los directos, ¿vale? O, bueno, cualquiera de los directos que hayamos hecho, o Paypal o Bizum, ¿vale? Los datos que necesito es el nombre de la persona que queréis desesperar, el nombre de la persona que queréis que se vuelva loco o loca por vosotros, esa persona que queréis dejarle que lo único que sienta que sacia su apetito seáis vosotros, ¿vale? Ese nombre me lo tenéis que dar para que yo le pueda desesperar. Y dicho esto, creo que nada más, cualquier duedo... Duda, ruego, pregunte, iba a decir duelo, no sé por qué, cualquier duda, ruego o pregunta, me lo dejáis en la cajita de comentarios y yo os responderé lo antes posible. Y nada más que decir que os veo esta noche de viernes para hacer que se desesperen. ¡Hasta esta noche!